Ya establecemos el siguiente enlace con el director general de ProSegur, Fabricio De Amico, quien nos va a estar hablando sobre las distintas soluciones de desinfección que ofrece esta empresa. Bueno, Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo no sé si me escuchan bien, porque yo escucho un poco entrecortado. Se escucha bien, señor Fabricio. Estamos ya viendo en imágenes esto que tiene para presentarnos. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Bueno, la compañía ha desarrollado en base a la pandemia en Europa una serie de soluciones basadas en tecnología un poco más desarrolladas que las que venden, digamos, equipos ya comprados, la Camplay que se enchufan y se pueden utilizar. Nosotros estamos desarrollando una tecnología de pasos de seguridad para poder habilitar o para poder habilitar espacios COVID-free, ¿verdad? Espacios laborales, ¿verdad? Plantas luchales, laboratorios farmacéuticos, hospitales, laboratorios de análisis. Consiste en un sistema que está conectado a un sistema de seguridad de la empresa que identifica, en primer lugar, la temperatura de la persona, en segundo lugar, el rostro de la persona, o sea, que sea la persona que está autorizada para regresar al lugar, que lleve puesto el protector respiratorio o el tapabocas, ¿verdad? Hace un marcheo de esas tres personas y habilita a la persona a que ingrese. Eso sería, en resumen, la solución básica. Lo que nosotros hemos desarrollado, y nos hemos ido un poquito más adelante, es justamente lo que tengo atrás mío, yo no sé si se ve a los caminos de otro. El sistema de una cámara, de lo que es la cámara térmica, que está aquí, y aquí lo que se llama Black Body. El Black Body, que es lo que nosotros estamos introduciendo, lo que hace es calibrar la cámara térmica para que la temperatura que toma de la persona que se acerca a la cámara, que va a ingresar a un lugar, esté ajustada y sea exacta. Influye mucho el clima, el aire acondicionado, o los vientos, lo que existe dentro de ese lugar donde pasan las personas, puede haber hasta 1.5 grados de diferencia, y eso hace la diferencia de que una persona esté con síntomas o sin síntomas, ¿verdad? No es cuestión de colocar solamente una cámara termográfica, sino de colocarle el dispositivo que regula y calibra esa cámara térmica, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Así es. Entiendo, Fabricio. Entonces, lo que está ofreciendo la empresa particularmente incluye el sistema, una cámara, un software y también las pantallas para hacer estas lecturas. Sí, así mismo es. Es todo un conjunto. Lo que nosotros hacemos es, bueno, es conocer un poco la actividad del cliente, instalar esta solución y ver si nosotros podemos, con los sistemas de seguridad del cliente, integrar, como por ejemplo, integrar las imágenes de sus empleados a una base de datos, inclusive con estos sistemas, hacer la trazabilidad de esa persona hacia atrás, si es que de repente tiene síntomas y saber dónde estuvo de hecho la empresa, saber en qué día estuvo, con quién estuvo más próximo. O sea, se puede utilizar mucho la inteligencia, digamos, de los sistemas para poder trazar más a esas personas y poder, digamos, tomar decisiones mucho más exactas. Bueno, y estamos viendo en imágenes, Fabricio, que esto se hace de forma inmediata. Digamos, la persona se tiene que parar a cierta distancia de la cámara y ya le mide la temperatura. Si la persona se para a una distancia, le tiene que estar marcada, porque justamente la cámara temográfica funciona con la cámara Black Body, tiene que dar una distancia especial para que esté justo en el rango de calibración y que no afecte el clima, el ambiente, el clima ambiental, en la toma de la temperatura exacta. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Porque un grado de diferencia es entre síntomas y no síntomas, 36 y medio contra 37 y medio, sí ya es diferente, ¿verdad? Y también es importante, y nosotros, lo que nosotros hacemos también, lo que el proceso hace es diagramar con el cliente, estructurar todo ese protocolo de cómo se va a actuar y cuáles son los pasos que se tiene que hacer para poder, para que el sistema de seguridad cierre y sea eficiente. Bueno, y mencionabas que también puede medir si la persona no está utilizando mascarilla. ¿Cuál es el sistema que utiliza este software? ¿Es inteligencia artificial? Es un sistema de reconocimiento facial que tiene una función de reconocimiento de si la persona lleva o no mascarilla. Se puede utilizar también inteligencia artificial para eso, para poder ir detectando y que el sistema vaya aprendiendo las diferentes confecciones del rostro de una persona y si lleva diferentes tipos de mascarillas también, ¿verdad? Eso es lo bueno de estos sistemas, que se pueden ir integrando o incorporando tecnologías para hacerlo mucho más producto, ¿verdad? Para que realmente la inversión de la empresa, del cliente, sea una inversión a mediar o a largo plazo, que no sea una cuestión nomás de poner una cámara termográfica y medir la temperatura para ver si entra o no entra la persona. sino darle un valor agregado, darle valor a la salud de los empleados, al sistema de control de la salud de los empleados o de los clientes de esas empresas, ¿verdad? Así es. Y este es un sistema, Fabricio, que se puede personalizar, digamos, una persona o un cliente puede pedir un número X de cámaras, de sistemas. ¿Cómo funciona eso? Sí, hay un kit básico, ¿verdad? Que nosotros tenemos para soluciones más rápidas, ¿verdad? Pero lo ideal siempre es, como vos decís, conocer un poco qué es lo que se necesita para el tipo de cliente, para el tipo de operación, para el tipo de actividad, si va a ser un ambiente grande, si va a ser un ambiente pequeño, si hay aire acondicionado, hay un montón de cosas que hay que conocer para poder configurar bien el sistema, para que sea eficiente. Y estamos hablando, Fabricio, de una tecnología relativamente nueva, digamos, esto es importado de ProSegur, ¿de qué origen, digamos, es? Bueno, nosotros en ProSegur tenemos una división de innovación tecnológica, un área de innovación con sus laboratorios. Son equipos que se encuentran en el mercado, pero que también nosotros los podemos integrar, podemos hacer, desarrollar interfaces de integración con diferentes sistemas de seguridad. Por eso es que si un cliente tiene un sistema X y si otro cliente tiene un sistema ahí, nosotros podemos integrar los sistemas nuestros a cada uno de esos sistemas. Entonces, se puede utilizar reconocimiento facial, inteligencia artificial, se puede utilizar, como decir, hasta inclusive deep learning para poder ir consolidando esa base de datos. O sea, un ejemplo, una persona que entra a una, o sea, vos tenés dos grupos de empleados en una planta industrial por el tema de COVID, para poder tenerlos aislados y poder hacer seguimiento. Entonces, el sistema lo que hace es aprender quiénes son esos dos grupos, quiénes son los integrantes de esos dos grupos de personas. Y si esa persona, por ejemplo, el día uno, el día dos, el día tres, no tuvo síntomas de fiebre, y el día cuatro llama y dice, sí, tuve fiebre, nosotros con el sistema podemos ir hacia atrás y trazar esos tres días anteriores que no tuvo síntomas, dónde estuvo la persona, si cruzó al lado de la empresa que no tenía que haber cruzado por el tema de la cuarentena. O sea, es muy interesante. Va mucho más allá de reconocer solamente la temperatura, no, y dejar de entrar o no, sino de poder gestionar el riesgo de salud de esa persona. Bien, Fabricio, y por último, este es un sistema que ya está disponible en Paraguay. ¿Los clientes ya pueden acercarse hasta la empresa a pedir este software? Así mismo, ya tenemos disponible el sistema, estamos con unos pre-proyectos, inclusive en algunas instituciones educativas para el regreso a clases, ¿verdad? Y es muy interesante. Estamos con un colegio también, ¿verdad? Que es muy interesante porque va a poder tener mucha información de cuál es la actividad de los niños dentro del colegio. Así es. Bueno, Fabricio, gracias por este contacto, sin duda interesante, este nuevo sistema que ofrecen para la vuelta a la nueva normalidad. Muchas gracias, Fabricio. Hasta luego. Así es. Muchas gracias a vos. Hasta luego.